¿Qué dice? Dice que Al-Fatih fue visitado por un dios que poseía el poder de ver todo lo que es y todo lo que va a ser. Él creía que si fallaba en mantener el balance entre el bien y el mal, este dios traería el fin de los tiempos. La aniquilación de todo. Oli, si es verdad, ¿significa que...? Significa que Marnobu no está intentando prevenir lo que pasará. Él es el que lo causará. ¿Te vas ya? He traicionado mi honor y las tradiciones sagradas de la Liga. La espada te estaba destinada, hija de Merlin. Lamento el dolor que les causé. ¿Y tus estudiantes? Los liberé. Te seguirán si eso deseas. No lo hago. Tú eres la maestra. Necesitan a alguien para seguir. Si tuviera que hacerlo, empuñaría la espada de Al-Fatih. Tú lo haces. El honor y la carga son tuyos. Sí, no me importa. Es tu destino. Sí, verás. Sobre eso, yo realmente no creo en todo eso del destino. Hagamos nuestras elecciones. Es decir... Es decir, que no creo que el mundo necesite otra liga de asesinos. Les serviría una liga de héroes. No sería trabajo de una mujer. ¿Tú me darías ese honor a pesar de mi traición? Cometiste un error. Todos cometemos errores. No una, sino dos mujeres que empuñan la espada de mi padre. Sería aterrador. Acepto.